¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me parece que es a la distancia. ¡No! Se trata de... ¡Argaz! ¡Gunzelman! ¡Gunzelman! ¡Tres autos afectados! ¡Damas y caballeros! ¡El otro es también Johnny Sutter! ¡Esa llanta se ha despedazado! ¡Este es el auto de Darío! ¡Este es el auto de Boyer! ¡Vuelta 12! Primera bandera amarilla. ¡Qué pena! También sufre consecuencias Klein Boyer, líder de la serie que hoy salió en la sexta posición. A ver... Parte derecha, me parece que es Darío. A ver, a ver, a ver, a ver... Creo que todo nace en la parte derecha. Sí, baja la velocidad. Ese es Darío. Ese es Darío, perdiéndolo. Creo que es la llanta la que se rompe ocasionando. Y luego... Llega a impactarlo. Cuando Darío ya se encontraba en el infio. Bueno, parte del mismo. Apron infio. En la parte izquierda. Una cosa, no sé si alcanzaste a ver, Luis. Para mí, me parece que la llanta es la que estalla, la que se rompe. Pero también detrás parecía que... Le impactaba a Kelly Byers. Pero creo que fue la llanta la que explota primeramente. Causando que Darío pierda control de su auto. Y es que realmente es confusa la situación desde nuestra posición. Pero... Estoy de acuerdo contigo. La llanta es la que provoca. Y mira acá. No puede hacer nada. Larry Gunzelman va a estrellarse de frente con el auto 40 de Darío Franquil. Sí, la verdad es que ya había descendido el auto 40. Ya se encontraba en lo que es el apron. Ya no le quedó espacio el absoluto a Larry Gunzelman. Clint Boyer que se va a garajes. Esto se da en la vuelta número 11. Vuelta 11. Vuelta 12. Parte izquierda del auto de Darío. La llanta se rompe allá. La parte... Sí. Pareciera que es la trasera. Es la llanta trasera izquierda. Se rompe estalla enviando al escocés fuera de control ese auto 40. Desciende al apron. Y va a aparecer ese cancel. Observe. Ahí, justo en la puerta donde está el piloto. Y eso es lo que le ocasiona el mayor daño al piloto. Sí, de la puerta... No está bien, Darío. No está bien. No puede apoyar bien. Creo que es... Está consciente. Eso es muy bueno. Pero mira, el lado izquierdo está resentido de su brazo incluso. Mira cómo lo tiene. Lo lleva con mucho cuidado. Ahora, vean la parte de la suela de los autos. Vean la suela. Eso es para... Tratar... Para que el auto, para que los pies en todo caso no sientan, no sientan todo ese calor. El calor. Todo ese calor. Vamos a escuchar aquí la técnica. Igualmente, dice, este no es el COT, este es el auto que se está corriendo en la Nationwide, pero ha trabajado bien. Ahí están los pies. Aquí están estas barras cuya función es de proteger al piloto. Pudo haber, en el caso de Darío, el pie pudo haber golpeado uno de estos tubos. Por eso decíamos, consideraban que tenía que ser la pierna izquierda. Particularmente se había tenido... Mira cómo quedó. Mira cómo quedó el impacto, cómo le hundió todo el sector la defensa. Tres... Las tres barras de abajo. Las hundió, básicamente.